Existen numerosos gurús y personalidades en el mundo de la inversión y de las finanzas que a lo largo del tiempo nos han regalado numerosas frases y citas célebres. Aquí te vamos a contar las cinco frases de inversión más famosas y más importantes. En el número uno tenemos una frase de Warren Buffett que dice que la cualidad más importante para un inversor es el temperamento, no el intelecto y es que en épocas de incertidumbre es muy importante mantener la calma para que no nos juegue malas pasadas a la hora de nuestras negociaciones en el mercado. En el número dos tenemos una frase de Benjamin Graham que dice que el inversor particular debe actuar como inversor y no como especulador y es que al final un inversor se va a fijar en la seguridad del activo y en una rentabilidad razonable mientras que el especulador va a intentar apostar a los grandes movimientos de las acciones corriendo el riesgo de perder más capital. En tercer lugar tenemos una cita de Melody Hobson que dice que el mayor riesgo de todos es no arriesgar nada. Es muy importante cuanto antes aprender esto a la hora de invertir ya que cuanto antes empecemos a ganar rentabilidad por nuestro dinero más conseguiremos a largo plazo. Permanecer en el mercado es mejor que intentar acertar los tiempos del mercado, esto lo dijo Ken Fisher, fundador de Fisher Investments y es que la renta variable es verdad que tiene caídas y picos de altura y de bajadas pero jugar a largo plazo siempre puede ser peor. Es mejor acertar más o menos acertado que equivocarse seguro. Por último tenemos esta frase de John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía moderna que quiere decir que la importancia de diversificar puede ayudar a nuestras carteras en épocas de volatilidad y reducir el riesgo. En definitiva debes reaccionar de forma racional y no emocional, entender el interés compuesto para conseguir mejores rentabilidades, empezar a invertir cuanto antes, mantenerte siempre invertido y diversificar. Gracias por ver el video.